¡Suscríbete al canal! 1.2% más. Prepárate para lo que viene. Más velocidad, más caballos de fuerza. Más de todo. ¡Mac Wink se desvanece y rápido! Ya no volverás a ser el corredor de antes. El reloj no da marcha atrás, niño. Pero puedes darle cuerda otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!